Te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo